Hoy es 6 de diciembre, día de la Constitución y, cómo no, de paellas, las tradicionales paellas de Torrevieja. Vamos a dar un paseo y comentar con la gente a ver cómo se lo están pasando. Por supuesto, a ver si podemos probar alguna paella. Si encontramos aquí a un amigo de los muchos que tenemos y era para preguntarle, ¿cómo os llamáis? ¡Ostras, me ha pillado! ¿El grupo? ¿El grupo? Pues me ha pillado. Grupo familiar. Estoy viendo, por ahí ponen las Kellys. Vale. Lo sé, imagino que será eso. Me has pillado, las Kellys. Como he venido de invitado y de apoyo logístico, las Kellys me vale. Vale, entonces, yo te quería preguntarte, ¿tú sabes qué día es hoy? El día 6 de diciembre, claro, hombre. El día de la Constitución. Efectivamente, y tú sabes lo que es la Constitución y ¿cuánto tiempo hace que se puso? Pues hace unos años, ¿no? 48 años puede ser. A ver, espérate que tendré que sumar, ¿no? No, fue en... Bueno, casi. ¿En el 78? 45, 45 años, 45 años. Hoy, aparte de las paellas, que es popular, sabes tú que la Constitución es un acto político, un acto institucional, y quería preguntarte sobre la Constitución, ¿qué piensas tú de ella? Me parece que es un buen, llamarlo, pues es un buen documento, una buena norma, ¿no? Donde nos podemos, donde nos regulamos todos y donde todos tenemos que estar conforme con eso. Sí que es verdad que puedo ser un poco crítico que la pusieron mis padres o mis abuelos. Podríamos actualizarla, pero por ahora funciona y está bien. Me parece genial que tengamos esa norma y que nos regulemos todos con ella, claro que sí. Bueno, y cambiamos el tecio. ¿Qué paella vais a hacer hoy? Pues si toca paella, hemos traído, no concursamos, no vamos a concursar porque nos hemos traído paella de caldo de pescado. Vamos a hacer con caldo de pescado, es lo típico también. Supongo que estés buena. Muchas gracias y disfrutar. Venga, muchas gracias. Bueno, estamos aquí con otras dos grandes amigas de Torrevieja. Bueno, no son de Torrevieja, pero son amigas, como si lo fueran. Entonces queremos hacer un par de preguntas como a todos. ¿Sabéis qué día es hoy? Hombre, claro, hoy es el Día de la Constitución, día muy importante, pero también muy importante, el Día de las Paellas en Torrevieja. Bueno, ¿y qué opinas de la Constitución? En este momento yo ni opino, ni opino porque la situación en España está un poco rebolicada, pero bueno, no pasa nada. Vale, cambiamos de tecio. ¿Qué paella vais a hacer hoy? Vamos a hacer paella de conejo y pollo, la hace mi hija. ¿Y vais a concursar? No, no, no. Puro hobby, puro placer. ¿Tenéis un nombre aquí de la...? Cómplices. Cómplices y testigos. No sabemos qué implicará todo esto. Tenemos aquí, mira, nos ha llegado otro amigo que no sabemos quién es, creemos que es extranjero. ¿Usted es de aquí? Yes, no. No, no es de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va la fiesta? Eh, bueno. Bien, bien, muy bien, muy bien. La verdad que ya es el segundo año que nos toca un poco nublado, pero el agua respeta muchísimo. Sabe el agua que estamos de fiesta. Supongo que tú no te pondrás a hacer la paella. ¿Qué, qué, qué? Que no te pondrás a hacer la paella. Estoy haciéndola, estoy haciéndola. Acabo de descuidarme dos segundos por vos, nada más. Es super visa. Muy bien, pues nada, que lo paséis bien. Vale, gracias. Y esperamos veros de nuevo por aquí pronto. Muchas gracias. Gracias por veros. Los queremos. Estamos aquí con la juventud, que también es la que más cuenta en el pueblo. Entonces, tenemos aquí unos chicos muy amables y muy simpáticos. ¿Cómo os llamáis? Adrián Botellas. Juan Carlos. ¿Y el grupo? Los cerveciños. Los cerveciños. Veo que lo lleváis ahí puesto en la... Bueno, una pregunta. ¿Vosotros sabéis qué día es hoy? 6 de diciembre. 6, ¿no? Sí, pero ¿qué se celebra? Las paellas. ¿Y qué más? La Constitución Española. Esa. La Constitución Española. ¿Y tú sabes lo que es la Constitución Española? Claro, de Cádiz. Viva España. ¿De Cádiz? 6 de diciembre de... Viva España, hostia. ¿Se han olvidado? 78. 78. Seguro que algunos de vosotros no habían nacido entonces. Yo no he llegado ahí aún. No he llegado ahí aún. Ninguno. Ninguno. Bueno, cambiamos de tercio. ¿Vais a hacer paellita? ¿Qué va? No tenemos más saladillas y todas esas cosas. Más que una frita con tomate. Nos falta frita de patatas. Bueno, pero un día de paella no vais a hacer paella. Ahora cogemos un básico por ahí o lo que sea. Pero no falta la mara con tomate, la tortilla de patatas. Es lo principal. Íbamos a hacer una paella, pero hemos pensado que vamos a hacer Kiko. En vez de paella vamos a hacer Kiko. Vamos a comer Kiko. Todo a quintos. Todo a quintos. Todo a quintos. Bueno, seguimos aquí en las paellas con este grupo que os llamáis. Sinfogan. Está ahí puesto. Sinfogan. ¿Eso hay que decir? Sinfogan. Al parque de la Sinforosa. Porque nos hemos criado todos allí y siempre nos hemos juntado allí. Ah, de Sinforosa. De Sinforosa. Ah, muy bien, perfecto. ¿Vosotros sabéis qué se celebra hoy? Las paellas. ¿Y algo más? La constitución o algo así. Exactamente, la constitución. ¿Sabes lo que es la constitución? La idea es mía. La constitución, pues... ¿Qué es la constitución? Es la ley... Es una ley que no se puede... Infractir o no se diga eso. ¿Infrigir? Infrigir. Vale, más o menos. ¿Es hacer paella? No vamos a hacer paella. Tenemos pensado hacerla, pero claro, como he dicho, ¿quién la hace? Y... Sería más factible comprar unas empanadillas en el Mercadona. Muy bien. ¿Y cerveza, que nos falte? Red Label. ¡Uy, qué! Ok, muchas gracias y disfrutad. ¡A vosotros! ¡Adiós! Hasta luego. Gracias. ¿Cómo os llamáis el grupo? Nos llamamos... Massan Henry. Massan Henry. Y vosotros supongo que sabréis qué se celebra hoy. Obvio. El día de la constitución. Además de las paellas. Obviamente. ¿Conocéis algo de la constitución? Sí, ¿eh? Los primeros artículos me los sé, la verdad. Bueno, eso está muy bien, que sepáis de qué va el tema. ¿Cómo un español? Cambiamos de tercio. ¿Vais a hacer paella? No, de momento no. De momento no. De momento no. Hemos tres bocadillos. Primero, ¿vosotros tenéis nombre? ¿Tenéis un grupo? ¿Cómo os llamáis? Ah, no lo sé. ¿Tenemos nombre? Es Jaén ni polla. ¿Cómo? Jaén ni polla. Jaén ni polla. Ah, vale. Un nombre como cualquier otro. Oye, una preguntita. ¿Tú sabes qué se celebra hoy? Hoy se celebra el día de las paellas. No, el día de las paellas, pero hoy es el día de la comunidad valenciana. La comunidad valenciana no, es de la constitución. Es la víspera de la purísima. ¿Sabes cuántos años hace? ¿Sabes cuántos años hace que tenemos la constitución? Yo no. Un montón, un montón. 45. 40 y pico. ¿Vais a hacer paella? No. No. No, vamos a hacer carne a la brasa. No, carne a la brasa. A mí me está muy bien. O sea, que no me vas a presentar al concurso de carne a la brasa. No, no. Creo que no hay. Creo que solamente hay concurso de paella. Por lo que veo, cerveza la habéis traído. Sí, ¿quieres una? ¿Tú quieres una paella, una cerveza? Gracias, gracias. Te lo agradezco. Muy bien. Muchas gracias y que lo paséis bien. Bueno, gracias a vosotros. Os apuntáis a todo y como no podía ser menos al Día de las Paellas. Pero bueno, hoy aparte de las paellas sabrás qué se celebra hoy. El Día de la Constitución. Fiesta Nacional en España. Muy bien. ¿Sabes cuántos años hace? ¿De 1978? Estás puesta, estás puesta. Muy bien, muy bien. 45 años ya. Poco tiempo. ¿Qué lo pillará? Bueno, veo que vais a hacer paella. Sí, 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 mira. Sí, sí, mira. Sí, sí, mira. Estoy haciendo paella, mira. ¿De qué? ¿De qué la hacéis? De pollo, de pollo. De pollo y magro. ¿Y preparados para los jurados que os den algún premio? A tope, a tope. Aquí a lo que haga falta. Pero el caso lo es, pasar buen día. Eso es. Gracias a todos. Un beso. El señor Iñaki, que también se ha apuntado al Día de las Paellas. Yo le voy a preguntar, como a todo el mundo, qué es lo que se le... Aparte de las paellas, ¿qué se celebra hoy? Hombre, hoy se celebra el Día de la Constitución. Y estábamos comentando que como están las cosas, vamos a celebrarlo, no vaya a ser que el año que viene ya no lo celebremos. Hola, buenas tardes. Digo que lo mejor de todo es que acabo de llegar hace un ratito y ha salido el sol. O sea, que os he traído el sol. Muy bien. Esto es... ¿Qué quieres que te diga, Capi? Bueno, pues aparte de la parte institucional, ¿qué tal la paella? Bien, esto es el Día de la Amistad, porque afortunadamente nos encontramos aquí personas que igual a lo largo de todo el año no nos vemos, o nos vemos muy poquito, y la verdad es que es una maravilla para todos. Porque además este año estoy viendo que han venido todas las familias que otros años igual no habían venido por la pandemia o por cualquier motivo. La gente joven dándolo todo, como no puede ser de otra manera, y los que ya no somos tan jóvenes, pues mira, con un poquito de sangría que me ha preparado, lo voy a decir para que me oiga, el ilustrísimo señor presidente de los Salerosos, el amigo Guillermo, que me ha preparado un poquito de sangría para empezar la mañana. Muy bien, muchas gracias y disfrutar. Y me falta decir una cosa, espacio patrocinado por todo Torrevieja. Venga, vamos con nuestra rueda de entrevistas. Tengo aquí a mi amigo Juan Antonio, que primero veo que llamáis Game Over. Game Over, sí. Game Over, ¿qué quiere decir? Porque estamos fuera de servicio. Coges el WhatsApp y sales disponible o no disponible, ¿no? Pues yo soy de los de no disponible. Bueno, tú sabes que hoy, aparte de las paellas, se celebra otro día importante. Hombre, la Constitución faltaría más. ¿Cuántos artículos? Cumpleaños, no, el aniversario del mulling. ¿Cuántos artículos conoces? ¿De la Constitución? Sí. Ninguno. ¿Uno o ninguno? No estoy muy seguro. Seguro que la paella sí que nos va a salir buena. La paella es lo mejor. La paella es lo mejor. Yo los artículos de la Constitución, como vienen todos en un convenio, creo que me viene bien tal y como está. No hay que tocarla. Vale, pues nada, disfrutar, comer paella y beber cerveza. Estupendo, muchas gracias. Gracias a ti, claro. Perdón, para todos los de Revieja, estamos con Bárbara Soler, que también se ha apuntado hoy a la fiesta. Primero hemos tenido acto institucional y ahora popular. Claro, bueno, pero es que creo que las dos cosas tocan. Esto también forma parte de la fiesta, que aparte nos encanta, hay que decirlo. He visto que vais a hacer una paella. Tenemos tres. Tres paellas. Tres paellas, sé que somos muchos. Ha tenido éxito. ¿Quién es el artista? Pues hay varios artistas. Creo que por un lado está Mariano, por otro Jaime y no sé la de concurso quién la ha hecho. Ya no tiran porque vamos a ganarlo, claro. Bueno, pero lo importante es estar aquí unidos con amigos, pasar el rato, el Día de la Constitución. Por supuesto. Es que creo que hace hermandad. Las paellas son ya tradición de Torrevieja. Muy bien, pues nada, a pasarlo bien y a disfrutar. Muchas gracias y pasaros si queréis. Aquí estáis. Muchas gracias. 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 Gracias.